Gracias y paz, amados hermanos. Me veo con la necesidad de hacer este vídeo para matizar algunas cosas que parece que no han quedado claras. El día de hoy subí un vídeo que tenía un título que sí, el título puede ser algo llamativo, Conversiones falsas de Billy Graham. Pero yo lo que creo que sucede, y ahora voy a dar algunas respuestas al respecto, es que muchas personas se apresuran al hablar, y la evidencia es esta. El vídeo, imagínate que dura un vídeo 15 minutos, que se acaba de publicar, y tú ya tienes una persona refutando el vídeo a los 3 minutos o a los 5 minutos, que tú dices, ¿cómo puede ser? Si ni siquiera lo has escuchado, si ni siquiera has llegado al final del vídeo, si ni siquiera has oído todos los argumentos que estoy diciendo, te has quedado al inicio. La Biblia habla de los que son apresurados al hablar, apresurados a responder, apresurados a comentar. ¿Y sabes cómo los llama la Escritura? No te enfades, lo dice la Biblia, no lo digo yo, pero los llama necios, faltos de sabiduría y torpes. Entonces, la primera cosa, cuando un vídeo es publicado, a pesar de que a lo mejor en el minuto 5 hay algo que no estoy de acuerdo aparentemente, es bueno dejar que el vídeo vaya hasta el final para entender los argumentos, porque muchas veces lo único que hacemos es quedar en ridículo al comentar algo, que es lo que han hecho algunas personas y otros le están diciendo, porque es curioso. Gente comenta y al rato hay gente que escribe, pero el vídeo no dice eso, pero míralo hasta el final, pero escucha lo que dice, pero él no ha dicho que eso esté mal. Entonces, hay mucha gente que, neciamente, torpemente y faltos de sabiduría, comentan un vídeo antes de escuchar el argumento completo. Eso por un lado. Por otro lado, hay gente que también demuestra solamente el odio y el enfado. Hay personas que se ve por ahí, que independientemente de lo que yo diga, van a enfadarse un poco. Y ya sé que hay algunos. En el mundo moderno, ¿cómo les llaman a esa gente? Ah, sí, los haters. Son esa gente que hoy hace sol y estamos a 40 grados y dices, no, hoy hace sol y estamos a 40 grados. Y esos te dirán, no estoy de acuerdo, yo veo una nube por ahí, no estoy de acuerdo. Pero son gente que al final hay una herida en el corazón, hay un odio, hay un resentimiento, hay un enfado. No sé el motivo, será justificado, supongo, en su mente. Pero hay una rabia tan grande contra esa persona, sea quien sea, mi caso puede ser este, que aunque diga derecha y sea derecha, van a decir izquierda, porque simplemente tienen que demostrar su animadversión, su contrariedad y su rabia contra esa persona. Pero lo último que quiero decir es lo siguiente. En el vídeo que publiqué, yo no me dediqué a hablar de Billy Graham nada. Hay personas que empezaron a poner, no toques en ese hombre, déjate al siervo de Dios descansar en paz. ¿Por qué hablas de Billy Graham? Yo en esto no estoy de acuerdo, él sí fue un hombre de Dios, pero es que yo no he hablado mal en el vídeo de él, no me he dedicado a hablar mal de él. Es más, simplemente he hablado en el vídeo de algo que él dijo, que él dijo, no que yo dije de él, que él dijo en una entrevista. Y es el hecho de que Billy Graham afirma, Billy Graham afirma en una entrevista que más del 90% de personas que pasaron delante a repetir en una oración en sus campañas, no son salvas. Y no lo digo yo, yo simplemente repito las palabras que en una ocasión Billy Graham dijo, que textualmente fue, si un 5% de las personas que aceptaron a Jesús en mis campañas hoy siguen firmes en la fe, yo estaré feliz. Eso significa que en la mente de Billy Graham, un 95% de las personas seguramente no estaban en los caminos del Señor a día de hoy, y él entendía que no fue una verdadera conversión. Ahora, así que, además tiene que entender todo el mundo, y esto es normal, que cada quien puede tener su pensamiento de la teología, doctrina y enseñanza de un predicador. Tú puedes defender a, no sé, a un predicador como Josué Irión, y a mí no gustarme, que no digo que no me guste y que tenga nada algo contra él, que alguno va a escribir ahora. Ah, también tienes algo contra Josué Irión. No, es un ejemplo, frena, frena, escucha. Pero me refiero a que yo puedo discrepar de un predicador que a ti te guste. Hay gente por ahí en el mundo que dice, me gustan los sermones de Juan Manuel Vaz, y a lo mejor tú estás del otro lado diciendo, a mí no, no me gustan, no comparto su doctrina, no me gusta su enseñanza, no me gusta su tono, no me gustan sus formas, y no te voy a matar, y no voy a ir contra ti, porque te puede gustar otro, porque te puede gustar otro tipo de predicador, porque puedes sostener otra doctrina. Y yo creo que una persona libremente puede decir, oye, no me gusta ese predicador. ¡Ay, has tocado a San Fulanito de tal! No, cuidado, solo estoy diciendo, no comparto la doctrina, no me gusta, y ahora no lo estoy diciendo de Billy Graham. Estoy diciendo que puede ser el caso, y que si hiciera un vídeo diciendo, esto yo no lo compartía con él, tampoco estoy levantándolo de la tumba y queriendo sacar a relucir sus errores. No, además de que no es una costumbre práctica que tenga yo hacer eso, de personas que, por motivos diferentes, lo respeto en gran manera. Pero otra cosa que quiero decir, y esto es curioso, una señora por ahí, un par de personas dijeron, pues yo sí fui salvo el día que acepté a Jesús. Muy bien, ¿y quién te ha dicho que hay un problema? Ah, pero dices, dices que, volvemos a lo mismo, cuida tu corazón de escuchar lo que se dice y no escuchar lo que tú quieres que se diga. Primera cosa que te digo, en el vídeo Billy Graham afirma, él afirma en una entrevista, y yo simplemente cito esa entrevista que escuché, que el 95% de personas que aceptaron a Jesús no fueron salvas. Y estoy totalmente de acuerdo. Además, no estoy criticando, estoy dándole la razón. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, y puedo dar, pero no uno, ni diez, ni cincuenta, muchos testimonios de personas que aceptaron a Jesús en una oración y no eran salvas. Y yo di mi propio ejemplo en el vídeo, mi propio ejemplo. Ah, pero tú eres salvo hoy, sí, pero no el día que repetí esa oración. Lo que hago es decir de esa oración, número uno, que esa oración no salva. Que esa oración no salva. No, en la Biblia no dice que esa oración salva. Si no, yo quiero que me lo digas con Biblia, que esa oración salva. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Y que ese nuevo nacimiento, la Biblia dice, no es de carne, ni de hombres, ni de voluntad humana. Es de Dios. Es una obra soberana de Dios. Número dos, lo que digo es, y escucha por favor con atención. ¿Te gusta esa oración? ¿Quieres hacer esa oración? ¡Hazlo! Solo te digo que en la Biblia no vemos a Pablo hacer eso, a Pedro hacer eso, a Juan el Bautista hacer eso, al apóstol Juan hacer eso, ni a Jesús hacer eso, ni a enseñarle a la gente hacer eso, ni a enseñar a la iglesia hacer eso, ni en las cartas pastorales de primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, vemos que Pablo enseña a Timoteo hacer eso en la iglesia. Por lo tanto, ¿te gusta? ¡Muy bien! ¿Quieres hacerlo? ¡Muy bien! ¿La Biblia enseña a hacer eso? ¡No! ¿Está el modelo en la Biblia? ¡No! ¿La Biblia llama a que se haga en la iglesia? ¡No! Entonces solamente te digo, puedes hacerlo, pero solo acepta. No es un modelo enseñado en la Biblia. Ah, pero yo, pues que estoy, no te estoy diciendo que no lo hagas, no te estoy diciendo que seas la peor persona del mundo, simplemente te digo que no está en la Biblia el hacer eso. El hacer eso no está en la Biblia. Que hay gente que ese día fue salva, también, claro que sí. Hay gente que ese día, el día que repitió una oración, fue el día de su conversión, pero no fue su conversión por esa oración. Y eso es algo que la Biblia demuestra claramente, porque no vemos la necesidad de esa oración como la montan. ¿Dónde ves tú en la Biblia que digan, repite conmigo, yo, yo, Manuela, Manuela, te recibo a ti, te recibo a ti, Jesús, Jesús, como mi Señor, como mi Señor y Salvador y Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Anota mi nombre, anota mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida. Eso no está, no lo vemos en el registro bíblico. Ah, pero a mí me gusta hacerlo. Muy bien. Ah, pero yo lo hice y ese día fui salvo. Muy bien. Yo te digo que no está en la Biblia. Otra cosa es que lo que pasara contigo ese día o que a ti te guste, y yo no estoy diciendo toda iglesia que haga eso es una iglesia falsa. No estoy, es que no son palabras que ha salido de mi boca. Tengan cuidado a la hora de opinar. No pongan palabras que uno no ha dicho en su boca y, sobre todo, no se precipiten al hablar y diferencien entre lo que pasó con ustedes, entre lo que les gusta a ustedes y en lo que está en la Biblia. Ya está. No nos tenemos que llevar mal, ni tirarnos de los pelos. No, simplemente es una opinión a la luz de lo que veo en la palabra y a la luz de lo que el señor Billy Graham dijo en su entrevista. Así que, que nadie diga, hizo un vídeo para criticar a Billy Graham. No, no, no. Porque en el vídeo no me dedico a eso. Está ahí. Lo pueden ver. Está por aquí arriba. Por aquí arriba hay un enlace y lo podrán ver o por algún lado aparece a lo largo del vídeo ese enlace o luego en la descripción se lo pongo y ahí lo pueden ver. Para que digan, a ver, qué ha dicho Juan Manuel el descabellado. Tengan cuidado con esas cosas. Yo hago esta aclaración para evitar confusiones y, sobre todo, para que no se diga que dije lo que no dije. Que eso ya roza la difamación casi y eso es algo que eso sí es pecaminoso. Bueno, hermanos, yo creo que queda todo claro con esto. Que la gracia y la paz de nuestro señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amo en el Señor.